bienvenidos a este evangelio diario hoy miércoles el señor se manifiesta con su amor y muchas santas se celebran en este día hoy tenemos la celebración y la memoria de santa maría tanta margarita maría a la coque pero también tenemos a santa eudovigil religiosa así que tenemos mucha intercesión para este día miércoles tenemos mucha fuerza intercesora de esta santa para que sus vidas sus corazones se han protegido la intercesión de los santos es poderosa no los adoramos gracias a dios tenemos muy claro eso no adoramos a los santos no nos postramos a los santos nos enseñan la santidad de cristo y amarlo apasionadamente son ejemplos enormes para enamorarnos de cristo para que nos demos cuenta de que es posible la santidad así que hoy te invito a que veas en tu vida que es posible la santidad hoy las lecturas están tomadas de la carta del apóstol san pablo a los cristianos de galacia capítulo 5 versículos 18 al 25 estamos haciendo este recorrido hermoso a la carta de los galatas y escuche lo que dice hermano si son conducidos por el espíritu no están bajo la ley las obras de la carne son conocidas fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería enemistades discordia envidia cólera ambiciones divisiones disensiones rivalidades borracheras orgías y cosas por el estilo yo los prevengo como ya los prevengo que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de dios en cambio el fruto del espíritu es amor amor alegría paz paciencia afabilidad bondad lealtad modestia dominio de sí contra estas cosas no hay ley y lo que son y lo que son y los que son de cristo jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos si vivimos por el espíritu marchemos tras el espíritu palabra de dios salmo 1 el que te sigue señor tendrá la luz de la vida el que te sigue señor tendrá la luz de la vida dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del señor y medita su ley día y noche el que te sigue señor tendrá la luz de la vida será como un árbol será como un árbol plantado al borde de la sequía da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin el que te sigue señor tendrá la luz de la vida no así los impíos no así serán pajas que arrebata el viento porque el señor protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal el que te sigue señor tendrá la luz de la vida lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas capítulo 11 versículos 42 al 46 en aquel tiempo dijo el señor hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena de la ruda y de toda clase de hortaliza mientras pasan por alto el derecho y el amor de dios esto es lo que había que practicar sin descuidar lo otro hay de ustedes fariseos que se encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas hay de ustedes que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo le replicó un maestro de la ley maestro diciendo eso nos ofendes también a nosotros y jesús le dijo hay de ustedes también maestros de la ley que cargan a los hombres cargas insoportables mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos palabra del señor gloria a ti señor jesús bendito sea el señor en su palabra y bendito sea jesucristo que nos guía recuerde que nosotros nos movemos por cierta escala de valores el ser humano va siendo dirigido por estos valores que van formando la parte moral la parte del comportamiento del hombre y de la mujer mor moris ese comportamiento ante las distintas situaciones en las cuales deberíamos discernir que es correcto o incorrecto que es lo que sucede en esta enseñanza de san pablo cuando nos va hablando de la ley y nos va hablando del espíritu como les iba diciendo por eso es que es importante que no perdamos la carta en su totalidad o si no perdemos la grandeza de la enseñanza los judíos llegaron al punto escuche bien porque no es decir los judíos nosotros también estamos en situaciones peores que las de los judíos porque llegamos a crear ciertas costumbres cierto estilo de vida ciertas normas de vida dar a los demás a los demás es como yo como sacerdote que les diga deje el chisme deje de chismear de pero yo soy el más chismoso de todos se da cuenta es eso lo que pablo va corrigiendo en la vida diaria en la moral diaria en los valores de las personas sobre todo de aquellos que dirigen al pueblo por eso es que el maestro de la ley se siente ofendido y al decir eso también nos insulta a nosotros pero es que estoy hablando de ustedes que deberían dar el ejemplo ustedes deberían dar el ejemplo porque ponen cargas tan pesadas que ustedes no las tocan ni con sus dedos uno escucha de todo que tu vestido es muy largo que tu vestido es muy corto que tu vestido es muy mediano o sea nadie está contento con nada nadie está contento de nada que tus mangas son muy largas que tus mangas son muy cortas que tus mangas son muy medias que queréis llamar la atención nadie está contento con nada vivimos esclavos de la opinión de alguien y el problema es que cada persona tiene opiniones tan distintas y esto sucede escuche bien y esto sucede por estas escalas de valores y por esta moral que nosotros vamos desarrollando donde siempre exigimos nuestros derechos siempre yo tengo derecho de opinar a mi nadie me calla yo no tengo pelos en la lengua así que así me aguanta así me conozco yo siempre tengo el derecho pero es interesante que estas personas que siempre dicen esta frase esta frase como muy liberadora como que denme la razón porque yo no tengo pelos en la lengua yo soy una persona directa cuando se les dice algo a estas personas directas la hecatombe la muerte no tocaron al intocable es que ese es el problema ese es el problema somos buenos para escupir pero hay que nos lleve una gotita de saliva a nosotros no eso es impensable solamente lo que yo digo es lo correcto por eso es que llegó un tiempo a todos los que nos estudiábamos teología que ya no nos llamaban teólogos nos llamaban todólogos porque poco más y nuestras opiniones de medicina eran las correctas nuestras opiniones de las naves espaciales eran las correctas de tecnología eran las correctas sabíamos más que los ingenieros sabíamos más que los médicos porque llega uno a eso con esta moral en la cual nosotros creamos forma de vida de comportamiento pero que nosotros pero que nosotros no las practicamos y a todo mundo le digo no sean chismosos pero yo donde puedo mi lengua no para en contra de alguien y mi oído siempre atento mi oído atento mi oído atento a lo que puedan opinar de los demás o puedo decir a los demás aprendan a perdonar corazones duros gente hipócrita como vienen a la iglesia y no perdonan pero el que está hablando es el que menos perdona es una persona totalmente llena de odio a los demás llena de envidia de los demás y anda pidiendo que los demás perdonen eso es tan enfermizo y enfermamos porque la gente nos conoce la gente te ve la gente me ve y ve que lo que digo no lo estoy viviendo así que la gente sabe que estoy cayendo en este gran error por eso es que Jesús no solamente corregía a los maestros de la ley a los fariseos los que conocían la ley sino que al pueblo en general porque el pueblo estaba ya adoptando estas prácticas una de las grandes luchas en el antiguo testamento con el pueblo de Dios era que suelte las prácticas egipcias porque eran prácticas espiritistas eran prácticas en ídolo eran prácticas era una de las mayores luchas pero ahora otra vez el Señor sigue luchando con nosotros ¿por qué? porque estamos adaptando prácticas que no nos llevan a nada bueno y aunque no estemos adorando ídolo o aunque no hagamos espiritismo estamos destruyendo la forma de la ley de Cristo que es la ley del espíritu que es la que nos corrige por dentro por eso es cuando la moral no funciona claro y va a fallar la moral los países que eran cristianos y que apartaron el cristianismo e introdujeron la moral como la ley máxima son los que ahora están tan perdidos con ideologías con prácticas con oiga lo peor lo peor estos países que al comienzo eran tan cristianos ahora son tan llenos de falsas libertades que lo único que están haciendo es dañar a la humanidad ¿por qué? porque quisieron imponer prácticas puramente humanas y le dijeron al espíritu tú no te metas en nuestro país tú no te metas en nuestra sociedad tú no te metas con nosotros y es eso lo que San Pablo trata de corregir y lo mismo Jesucristo al hablarle de que practican muchas cosas pero ahora la verdad las prácticas superiores las dejan de lado defiende las cosas más pequeñas las cosas más secundarias y terciarias en vez de defender lo primario que es la vida el respeto el amor bendito sea el Señor que nos lleva a una vida perfeccionada no perfecta porque no somos perfectos pero si una vida perfeccionada en la cual el Espíritu Santo por dentro aprieta para que mi vida cambie amén 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 quiero invitarte a que juntos oremos y aprendamos a renunciar a todo lo que hemos nos hemos dejado contagiar nos dejamos contagiar por sacerdotes nos dejamos contagiar por religiosas nos dejamos contagiar por líderes de nuestros grupos nos dejamos contagiar por personas que representan algo importante dentro de la iglesia nos dejamos contagiar de sus mañas de sus vicios nos dejamos afectar por ellos y si antes los rechazábamos ahora los vamos aceptando uno a uno reclamo que odio la mentira pero soy el que más miente reclamo que odio la perversión a las personas ancianas reclamo que odio la perversión entre hijos y padres y yo soy un mal hijo soy un mal papá soy un mal esposo soy un mal esposa reclamo de todo pero no practico nada y creo que soy una persona correcta porque acuso a todo mundo y sin darme cuenta lo único que estoy haciendo es encubrir todas las deformaciones de mi vida bendito Señor que tu Espíritu Santo vuelva a actuar con poder en mí que tu Espíritu Santo vuelva a corregir lo que yo he deformado que tu Espíritu Santo vuelva a traer libertad porque estoy esclavizado en todas las mañas en todas las deformaciones estoy esclavizado en todo aquello que me ha ido contagiando en este tiempo y que he permitido que se haga parte de mi vida en vez de que tu Espíritu sea el que guía todas las partes de mi vida bendito Señor que tu Espíritu Santo transforme a cada persona que recibe este Evangelio esta oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 el Señor los bendiga el Señor inunde sus hogares de ese Espíritu Santo que es el único que puede corregirnos los animo a aclamar la presencia del Espíritu Santo a diario recuerde siga compartiendo este Evangelio diario compártalo por WhatsApp por Telegram por Instagram por Facebook para que más personas sean evangelizadas usted me ayuda a llegar a un nuevo hogar si usted todavía no me sigue en mi canal de YouTube busque en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel apriete a seguir y pone me gusta para que se muevan estos videos también en Facebook estoy como Fray Rafael Guzmán Gabriel Evangelización y en TikTok estoy como Padre Rafael Guzmán que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga